Bueno, seguimos con el ciclo de entrevistas del estándar y total en la Precid 2013. En esta oportunidad tenemos el gusto de estar con Pablo Adriani, analista de mercados. Pablo, bueno, debes estar bastante solicitado. Los precios se vienen cayendo, hay mucha incertidumbre. ¿Cómo ves el mercado al corto y al mediano plazo? Sí, la verdad que en esta oportunidad la parada en los pasillos es bastante frecuente. O sea, prácticamente los productores no dejan de consultar, hay una incertidumbre muy grande con respecto a los precios futuros. O sea, estamos viendo un escenario, hoy estamos viendo un nivel de precios que es el piso. O sea, estamos en los mínimos valores del 2013 y 2012. El mínimo valor de mercado desde hace 18 meses, 20 meses. Y en el medio están negociando alquileres. Entonces hay incertidumbre porque no se cierran los alquileres, porque no saben qué precio va a tener realmente cada producto. Por supuesto, si yo tuviera que definir qué va a pasar en el corto o mediano plazo con los precios, te diría que estamos recién empezando la película. La película recién empieza. Y empieza con, como podría ser, con el final. O sea, empieza con una baja que ya viene consolidándose hace por lo menos 4 o 5 semanas. O sea, que la película empieza mal. De acá en adelante, descontado lo que diga el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el próximo lunes, descontado que pase septiembre con el riesgo de una helada temprana en Estados Unidos, recién ahí se van a ver un poco el horizonte de los precios futuros. Porque el productor no puede tomar decisiones. Porque los precios futuros no son para tomar decisiones porque en muchos casos generan quebrantos. Soja a 2.70, mayo, todo el NEA y NOA, económicamente es inviable. Entonces nadie va a tomar posición de venta. Maíz a más de 500 kilómetros, salvo que tengas una avícola o una planta de etanol, se complica en campo alquilado. En campo propio está dando buenos resultados. Entonces yo te diría que la incertidumbre va a seguir en el tiempo en la medida que evolucione el clima en Estados Unidos y en la medida que se conozca el ajuste que haga el Departamento de Agricultura de Estados Unidos con la cosecha americana soja y maíz. En cuanto a lo que tiene que ver con el piso, uno escucha en muchos informes que se está tocando el piso, pero en el caso que el informe de Luzda diga, bueno, los cultivos están muy bien y se siga esperando esa cosecha récord, ¿vos no querés que puedan llegar a seguir bajando? Ese es mi temor. O sea, mi temor es que no llegamos a los pisos. Mi esperanza es que el mercado le han pegado tanto que en algún momento la demanda va a empezar a comprar y cuando la demanda empiece a comprar, eso se alcista por naturaleza. O sea, con esto que estoy diciendo, los mercados se van a recuperar. Ahora, no se van a recuperar mañana o la semana que viene, se van a recuperar cuando empiece la cosecha en Estados Unidos y empiece a generarse la demanda de China, de Europa, Asia, porque son precios realmente de liquidación. O sea, si los chinos compraban soja, 600 dólares y hoy vale 420, tiene que comprarse la mitad de la campaña. Claro, y lo mismo con el maíz. Entonces yo creo que la buena noticia es que los mercados van a tender a recuperarse, pero no ahora, sino fin de septiembre, principio de octubre. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el productor, al productor en general, uno le pega, digamos, por alguna manera, porque no se cubre. Hoy digamos que no sería momento de cubrirse porque los precios futuros están aún por debajo del disponible de hoy. Claro, ese es un punto importante. O sea, primero que el productor no se cubría y siempre le salía bien, porque los mercados venían siempre en suba. Entonces el productor pensaba que para qué me voy a cubrir y para qué voy a vender si siempre vendo mejor, aunque no esté asesorado. Es una estrategia y es una suerte que tuvo el productor. Ahora viene un mercado en baja. Entonces ahora hay que ver cómo en la calle se ven los pingos. Ahora tenemos que ver un productor que ajuste el alquiler, que ajuste la tecnología, que ajuste, no desde el punto de vista de tecnología barata, sino tecnología de punta para que tenga mayor productividad. Y desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser la estrategia del productor, el año pasado, por ejemplo, se vendieron forward anticipadas, 10 millones de toneladas de maíz a 200 dólares. Y esa fue la decisión más brillante que yo vi en los 30 años que tengo como analista. O sea, el productor vio un precio que le gustó, vendió e hizo el negocio de su vida. ¿Por qué? Porque después el maíz bajó y llegó a cosecha a 180, 175, hoy vale 150. Y hoy tenemos lo que acabas de comentar, el disponible vale menos que el futuro. O sea que hoy la exportación compra maíz a 150 y lo vende en marzo, abril al equivalente de Fos, pero hoy vale 155. Muy bien. Bueno, así que sería bueno encontrarnos en breve a ver cómo sigue la película. De acá una semana después del 12 de agosto con el informe de Luzda, con mucho gusto nos encontramos y vemos qué dijo Luzda y cómo impactaron los mercados. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes.